El Pariente Fue un esforrito 100% mexicano Amigo de los amigos Asión Santa María Magdalena En el estado de Hidalgo Para poder superarse Tuvo que dejar su rancho Con esfuerzo y sacrificio, sus sueños ha realizado La sencillez y el respeto, lo heredó de su abuelito A su esposa quiere mucho, su adoración, sus hijitos Solo muerto ha de fallar, así lo dice Ramiro Es alegre y parrandero, le fascinan las heladas Con amigos y paisanos, se pasea en una ran blanca Pues tenía que ser granados, su delirio son las damas No presume lo que tiene, me gusta ser reservado Habla distintos idiomas, trae puro carro del año Sigue siendo sencillito, la lana no lo ha cambiado No es valiente ni dejado, pero si buscan le encuentran A la familia Granados, se le admira y se respeta Por más que pasen los años, nos olvida de su tierra Siempre llevará presente, lo que vivió con su abuelo Que lo crió desde chiquillo, siempre con buenos ejemplos Señor Salvador Granados, el orgullo de su nieto Hay que disfrutar la vida, al cabo mundo ahí te quedas Súmale al estereo, primo, de esta pelea otra cerveza Hoy quiere brindar, Ramiro, con el de las trocas negras ¡Saludcito, primo! Entre cerros y árboles rodeado, este pueblo donde yo nací En la pobreza desde pequeño, batallándole sobresalí Porque hoy traigo peso en mi bolsa, nunca me ha gustado presumir En el norte duro trabajando, bien logrado lo que un día soñé Es cierto que nada ha sido fácil, a veces anduve sin comer Te agradezco mucho al de allá arriba, por estar cuando más lo ocupé El primer día que llegué a este lado, más y solo tuve que atorar Tempranito llegaba al trabajo, y así mi vida no voy a cambiar Yo porque hoy vivo aquí en el gabacho, de mi gente me voy a olvidar Y eso es para toda la cosita que se la anda rifando allá en Estados Unidos Y ahí le va mi compo Francisco, puro conquistadores de la Sierra Oiga Como extraño a mis padres queridos, sus consejos nunca he de olvidar Mis hermanos y aquellos amigos, y el calor de ese humilde jacalo Si pudiera volar, volaría, quedarme donde ellos están Es cierto que aquí la vida es otra, aquí disfrutas de lo mejor Con billetes lo que se me antoja, lo consigo y no soy panfarrón Pero en mi mente llevo presente, que como mi ranchito no hay dos Soy el mismo que salió del rancho, aún conservo la misma humildad Orgullosamente guerrerense, un saludo con sinceridad Mis amigos si algún día se ofrece, en Pensilvania me encontrarán Soy cienegueño y a mucho orgullo, lo presumo donde quiera Hoy ando en Houston con más paisanos, a como extraño mi tierra Aquellos tiempos nos la pasamos, sembrando planta en la sierra Unas cuantas calles empedradas, y aquellas casas de adobe Al pie del cerro se encuentra el pueblo, donde nací yo señores Con mis hermanos, junto a mis padres, fuimos felices aunque pobres Altas y bajas, de todo un poco, ya me ha tocado vivir De un accidente estuve internado, casi a punto de morir La libre pero, me deportaron, pero otra vez ya ando aquí Mis hijos Marby, Yair y Alexis, mis niños cuanto los quiero Mi madrecita con gran cariño, sé que la vida le debo Mi padre ya no está con nosotros, hoy nos cuida desde el cielo No soy de pleito, soy buen amigo, no me gustan las envidias Poco a poquito iré avanzando, mientras Dios me preste vida De lo poquito que hemos logrado, es gracias al de allá arriba Hasta Guerrero va este saludo, y a los que andan de este lado Nunca se olviden de sus familias, que allá en su tierra dejaron Mi nombre es Sergio Sandoval Torres, para todos el pescado Es nacido ahí en Tenanza, del estado de Guerrero No se trata de un valiente, es un amigo sincero A Francisco Javier Tellez, al vez han de conocerlo Paso por muchas carencias, pues pobres eran sus padres Sin ni un centavo en la bolsa, pues no pudo aguantarse El joven ya había planeado, como poder ayudarles Con ganas de superarse, tuvo que dejar su tierra De Guerrero hasta Nogales, pronto cruzó la frontera Unos días estuvo en Finís, ahí salió para Las Vegas El que persevera alcanza, es en la pura verdad El hambre la cedió el frío, se los tuvo que aguantar Hoy radica en Pensilvania, su sueño hizo realidad Y un saludo para la familia Tellez Rodríguez Saliente Nanta Guerrero Y puros conquistadores de la sierra, primo Doña Sidronia Rodríguez Y don Alejandro Tellez Se encuentran ahí en Tenantla Son sus papás del pariente También allá está su hija Ya sabe cuánto la quiere Hoy gana billetes verdes Pues la remanga macizo Un saludo a su familia En especial a su tío Su primo ya está en el cielo De ellos está agradecido Es alegre y parrandero Tenía que ser guerrerense Porque es buen amigo el compa Lo aprecia mucho la gente Sus hijitos en el norte De ellos siempre está pendiente Un saludo a sus amigos Y a todo su familiar A su hermano el más chiquillo Lo aprecia mucho en verdad Soy Francisco Javier Tellez A lo que gusten mandar Se apeida Carrera y le hambre su nombre De Zopiloto Guerrero De que el municipio le ha dado a Castillo Un amigo muy sincero No es de problemas No es de problemas Es buen amigo Cien por ciento cierreño Vivió allá en el rancho Labrando la tierra A pesar de estar tranquilo Un día decidió buscar otro horizonte Dejó su pueblo querido Hoy en Iguala Junto a su esposa Viendo que serán sus hijos La tierra no es donde naces Sino donde vivas mejor Le da gracias a sus padres Por la persona que soy Don Edilberto Carrera Y Sabina Pantaleón No es ni un influyente Tampoco empresario Conoce mucha gente Por Don Filfilobajo No le gusta el ruido Sencillito es el pariente Al que ese amigo Le da la mano Y arremangas y se ofrece No tenía pendientes Por eso ahí el chapul Y el tlaco también paseaba Aunque es bien tranquilo También es de gusto Me fascinan las heladas Y unos mezcales Y encarrerados Que suenen esas guitarras No primero es su familia Quiere mucho a sus hermanos Edmundo, Juan y Edilberto Y a José no lo ha dejado Un saludo a sus sobrinos Y a sus padres adorados Cerro Prieto es su tierra natal Así encuentra su familia Por un futuro mejor Tuvo que cruzar la línea En Texas anda el viejón Trabajando día con día Es un hombre Miguel Ángel Ortiz Muchos le dicen el flaco Humilde de corazón No es valiente ni dejado Que bonito es progresar Cuando el trabajo es honrado Todo lo que vive en la frontera Nunca se le olvidará Iba con otros amigos Al norte querían llegar Pasando por piedras negras Se atoraron al cruzar Varios días se la rifaron Tirados allá en el cerro El pariente y el enano Las cachetonas sufrieron Llegaron a su destino Gracias a un hombre ranchero Hoy se la navega Y en Dalas ganando billetes verdes Junto con su hermano Arturo Sencillito es el pariente De su esposa y sus hijitos Miguel siempre está pendiente Gracias a Dios por lo que le ha dado Falta mucho por hacer No todo el tiempo es trabajo Pues que le vamos a hacer Chirusa, tráete los botes Vamos a calmar la sed Al pueblo del Cerro Prieto Donde un flaco volverá Al lado de su familia No se extraña de verdad El corrido de Juanito Como le gusta escuchar Municipio de Nonapan En el Zapote Guerrero Donde hay mujeres muy lindas Sus amigos son sinceros Voy a hablarles de un amigo Que se encuentra allá en el cielo Victorino fue su nombre Su apellido Soto Morales De respeto y bien sencillo Así lo educó su padre Su intención fue desde niño Siempre salir adelante Sembrando allá sus parcelas Con la yunta y el alado Se la pasaba contenta Con su padre y sus hermanos Alzaban buenas cosechas Eso ni como olvidarlo Pero el día 9 de enero Año 2016 Anduvo en Iscapuzalco Imposible de creer Fue arrollado por un carro Y la vida vino a perder En vida fue un gran amigo Ni valiente ni dejado Por el chilpancingo Y en Chiapas Donde anduvo trabajando Se la pasaba contento Cuando llegaba a su rancho Víctor fue siempre de gusto En los bailes lo miraba Junto con su hermano Esteban Cuando se iban de parranda Montados en sus caballos Con un buen sombrero bailaba Tenía buenas amistades Pues era un hombre tranquilo Por todos aquellos ranchos Siempre fue un bien recibido Por juguetón y travieso Lo recuerdan sus amigos El día que los sepultaron Mucha gente acompañó Su familia lo recuerda Con gran orgullo y honor Que en paz descanses mi amigo Todos pedimos adiós A que bonita es la vida Disfrutarla día con día Y sin nada que temer Hace tiempo con mi esposa Todos mis pollitos juntos Así los vimos crecer Que rápido pasa el tiempo Solo quedan los recuerdos Cuando los mire jugar Ya mis hijas se casaron Efren se fue pa' Chicago Un buen futuro formar Juan es el más pequeñito Donde quiera iba conmigo Siempre salíamos los dos Siempre salíamos los dos Cuando de pronto me dice Que también se iba pa'l norte Su hermano se lo llevó Soy uno más entre ustedes Y yo sé que me comprenden Si es que me miran llorar Ese sueño americano Mis hijos se van buscando Para poder progresar El orgullo es el que siento Son dos hombres de respeto Sé que van a prosperar Y eso va ya para Efren y Juan De parte de Don Chicho No se me abrite primo Algunos van a entenderme La tristeza que se siente Cuando los hijos se van Sea por salir adelante Dejan hermanos y padres Esperando a regresar Nunca olviden mis consejos La bendición de su madre Siempre los va a proteger Echenle ganas mis hijos Primero Dios y la Virgen Nos volveremos a ver Espero con ansia el día Cuando regresen a casa Y poderlos abrazar Sentarnos aquí en la mesa Echarnos unas cervezas Dios me lo concederá La verdad me siento solo Cuanto extraño a mis muchachos Mi esposa se siente igual Se aficionó por los gallos Se escucha triste su canto También extrañan a Juan Narciso pide estos versos Que sirvan como recuerdo A la familia Roma En el estado de Yuda El primo se la navega En su troca silberado Se pasea por donde quiera Aunque ande allá con los gringos No se olvida de su tierra Siria Comés es su nombre Por todos muy conocidos Ahí en la venta guerrero Están sus padres queridos Roberto y Doña Alejandra Bien educaron a su hijo A Teresita Baena En colonia conoció La mujer que tanto quiere Dueña de su corazón De ella vive enamorado Por los hijos que le dio Desde niño le atupidó Y en macizo a trabajar Los consejos de su padre Nunca los olvidará Siempre sonriente y amable Su forma de saludar Inteligencia y talento Eso lo trae de la ausencia Como amigo es buen amigo No le gusta la violencia En guerrero y en el norte Tiene amigos que lo aprecian Con odilo ni pulgencio También indales y ursino Del aguacate guerrero Son estos buenos amigos Primo hermano Elias Armesa Sabe que cuenta conmigo Un saludo a sus hermanos Ernesto, Bernardo y Beto Son pura gente de arranque Del estado de guerrero Primo Gabino Lucena Pura gente de respeto Chaparrito de estatura Bien vestido y de tejana Ya parqueo la silberado Pásenle una bien helada Tóquenme conquistadores Que hoy nos vamos de parranda Música Música En la sierra de guerrero Como nacen gallos finos El charla de guerrero El charalás y le apodan Muy sincero y buen amigo Y el pancingo y cuerna vaca Juliacán Juliacán son los testigos Música Es alegre parrandero Es solo traído en ausencia Una super trae al cinto Ese es su fiel compañera Orgulloso de ser flores Y nacido ahí en la sierra Música Quiere mucho a su familia A sus hijas y a su esposa A sus padres y a sus tíos Gente muy trabajadora A Olivo lo extraña mucho Música Que Dios lo tenga en la gloria Música Una cana del misión En una X-trail del año Con las pocas de billetes Y una cuerita a su lado La banda siempre le toca Cuando se anda Emborrachando Música Salud para mis hermanos El compa no hay Ánimo primo piqui No se me apete tu padre Y arriba la sierra llegamos Música Música Él tiene mucho talento Lo demostró desde niño Luego se metió a lo grande De los negocios prohibidos Y en puro carro del año Música Ahora se pasea tranquilo Música Música La China y la Chivagüera Como le han dado dinero No es valiente ni dejado Un amigo muy sincero Afortunado en amores Música Música Y eso le agradece al cielo Música Música Pongan música en la troca El corrido del patrón Un saludo a Víctor Hugo Y a Miguel de corazón Y a Miguel de corazón Toda la familia flores Música El charal es eso yo Música Música Ya me voy no me despido Porque pronto doy la vuelta Voy a ver a mis plantillos Que tengo allá por la sierra Los gringos se están marcando Música Quieren más chivita güera Música 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 No puedo decir su nombre Tampoco sus apellidos No es valiente ni dejado Es un hombre muy tranquilo Es amable con la gente Por eso lo respetan sus amigos Música Nació y creció Ahí en la sierra Tenía poquito ganado Sembrando allá sus parcelas Se mantenía desahogado Unas gentes le envidiaban Le buscaron ronco Y se salió del rancho Música Música La virgen de coronillas Siempre le ha favorecido San juditas la acompaña Por donde quieran Es capaz y tranquilo Es que para todo Ha sido decidido Música Por más que pasen los años No se olvida de su pueblo Nunca ha perdido el estilo Música Es cien por ciento Cierreño Si lo respetan Respetan Para los negocios El compa es derecho Música Música Le gusta escuchar corridos Cuando se avienta sus tragos También apuesta dinero También apuesta dinero En los palenques de gallos Así es como se divierte La hembra que le gusta La traga a su lado Música De coronilla guerrero Ya me voy a retirar Su corrido preferido Es el de Chico Reyes Vamos a cantar Entregan su caballo Pa' hacerlo bailar Música Hay en Soleil, Siri, Utah De los Estados Unidos Señores Señores voy a contarles Un poco de un buen amigo No se trata de un valiente Pero aquí está su corrido Música Cien por ciento guerrerense El toque le han apodado Sus padres desde chiquillo A trabajar lo enseñaron Con esfuerzo y sacrificio Sus sueños ha realizado Música Un tiempo anduvo jalando Con amigos en la tierra Con amigos en la sierra Hay en Tlacoy Chilpancingo Amatitlán y la venta Vio que eso no era lo suyo Y se aventó a la frontera Música Hoy se la rifa chambeando Ganando cueros de rana Toma mezcal y cerveza De un dieciocho en las vulcanas Con su compadre Silvino Y amigos que lo acompañan Su familia es lo primero Lo sabemos sus amigos En el durazno guerrero Están sus padres queridos A su esposa quiere mucho Su adoración sus hijitos Música Se pasea por todos lados En su tajo color negra Alegre y enamorado Tenía que ser de la sierra Aunque allá la vida es otra No se olvida de su tierra Orgulloso de sus padres El señor Misael Vázquez Sus primos Joaquín y Gama Un saludo a sus carnales Al tío Bulmaro en Iguala Aquí andamos pa' ayudarle Música Desde Yutapa al Durazno Un saludo a su familia El atajo color negra Música El toque ya trae las frías Véngase con paz y el vino Mañana será otro día Música Cien por cien por cien por cien por cien por ciento de la sierra Música Los morros es nacido Para un hombre de respeto Voy a cantarle el corrido Su nombre Irineo Guzmán Barragán su sapeido Música Su vida no fue tan fácil Sufrió mucho de pequeño Todos los días de temprano Se iba a cuidar los becerros Con el paso de los años Su ranchito fue creciendo Música De lo que Dios le iba dando Orgulloso se sentía Será porque a su lado Hubo a la mujer más linda Doña Paula y sus hijitos Eran toda su alegría Música Escla y filo de caballos Carrizal y la escalera Verde rico y Xochipala Se hacía presente en sus ferias Llevaba buenos novillos A esos pueblos en la sierra Tal vez nunca te pagaremos Todo lo que hiciste por nosotros Pero esto es para ti Con mucho cariño Mi padre querido Música Por cuestiones de negocios Seguido iba a Michoacán Ahí en Veracruz paseaba También por Apatzingán Con su amigo inseparable Su hermano Pancho Guzmán Estos hombres ganaderos Chamearon desde chiquillos Solitos y sin su padre Su madre con gran cariño Doña Concepción Barragán Supo cuidar de sus hijos Música El pilar de la familia Como todo un guerrerense Porque supo ser buen padre Hoy sus hijos le agradecen De él se sienten orgullosos Sus nietos Cuanto lo quieren Música Hay en los morros guerrero Señor Irino Guzmán Con cariño este corrido Le mandaron a arreglar Desean su esposa y sus hijos Viva muchos años más Música Voy a cantar un corrido Pa' que se lo lleve el viento Música A muerte Isidro González En mi estado de Moreno Sus padres no se consuelan Por esos tristes recuerdos Música Él nació el 15 de mayo En el año del 80 Isidro González Isidro González Robles No se me olvida esa fecha Tus primos y tus hermanos Con tristeza te recuerdan Música Laguna de Guayana Al poco que lo viste nacer Música A él y a todos sus hermanos Ahí los viste crecer Lamentan lo sucedido Y no lo pueden creer Música Música Mucha gente lo recuerda Que muy a temprana edad Música Se fue al lado americano Con ganas de progresar Y ganar mucho dinero Y a sus padres ayudar Música Sus amigos y paisanos El azteca le apodaba Música Porque con pistola en mano A nadie se le rajaba Era gallo guerrerense Que con nada se asustaba Música Siempre cargo en su cintura Una super muy bonita Música Para arreglar sus problemas Y para cuidar su vida Era un hombre decidido Sus hechos no se me olvida Música En el año 2008 Fecha en la que falleció Música Música El motivo de suerte No lo puedo decir yo En Tlalquiza Para morenos Donde la muerte encontró Música Ahora si ya mis carnales Ya me les adelanté Música Música Cuídense y cuiden mis padres Yo siempre los adoré Ya me encuentro aquí en el cielo Y aquí los esperaré Música Los norteños le cantaban Canciones tan bien corridos Música Como esos tiempos pasados Que cantan los armadillos Para sentirse contento Como cuando estaba vivo Música 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 Aunque ahorita aquí me encuentro lejos Música En la tierra donde yo he nacido Música Del durazno y aquellas veredas Que feliz caminé desde niño Se me antoja una cerveza helada Quiero hablar de mi padre querido Música Música Desmontando aquellos renovables No nos hizo falta una tortilla Aunque pobres crecimos felices Con el amor de mi madrecita Música Música Con mezcal del mejor Pero sin descuidar sus cultivos En el campo se la navegó Música Fecha 17 de diciembre Con tristeza lo voy a decir Que una enfermedad inevitable Mi padre tuviera que morir Dejándonos un dolor profundo De este mundo tuvo que partir Música Música El recuerdo quedó en la familia En mis tíos también mis hermanos Don Crisóforo Sol y Sestrada Desde el cielo nos está cuidando Y a mi madre con mucho cariño Gracias por la vida que me ha dado Música Cuando juntos saliamos al campo Son momentos que no olvidaré Me daba consejos y regaños Pa' que yo fuera un hombre de bien Es por eso que ahora mi familia Mientras pueda no les fallaré Música De Morelos para Chicaguales Un saludo pa' mi familiar A mi esposa también mis hijitos Y para Francisco mi carnal Soy Teodoro Sol y si les digo Que a mi padre nunca he de olvidar Música Un amigo verdadero Música El corrido cantaré De Chapultefe guerrero Tierra que no vio nacer Es Alejandro García Tal vez lo han de conocer Música Su vida no ha sido fácil De niño mucho sufrió Música Sin sus padres a su lado Casi huérfano creció Su abuela Natalia González Con gran cariño lo crió Música Trabajando ahí en el baño Música Él soñaba en progresar A los diecisiete años A donde logro cruzar Poco a poco y con esfuerzo Su sueño ha hecho realidad Música Hoy radica en Dallas Trabajando con honor Junto con otros amigos Trabajando en la construcción Quiere mucho a su señora Sus hijos su adoración Música De respeto y bien sencillo Así es su forma de ser Le agradece a su abuelita Por haberlo hecho crecer Le pide a Dios y a la Virgen En cuanto volverla a ver Música Música Es alegre y parrandero Pues le gusta disfrutar Música Ayunada el pariente Paseando por la ciudad Cuando el compán da enfiestado Toma tequila y mezcal Música Música Su familia es lo primero El junior su adoración Solo muerto ha de fallarle Lo dice con gran honor Es que no ha olvidado Es que no ha olvidado el primo Lo que de niño sufrió Música En los Estados Unidos Si lo quiere conocer Es Guerrero Es Guerrero Es el amigo De allá de Chapultepec Es Alejandro García Amigo a más no poder Música Ay te vamos compadre Ay 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 Uh Eso primo Música En un pueblo de la sierra Música Donde alegre sale el sol Música Es un amigo sincero Amable de corazón Siria Tomes es su nombre Conocido en la región Música Allá en la venta guerrero Donde dejo su jacarón Pa' salir de la pobreza, al norte logro cruzar Hoy radica en Soleil City, trabajando lo verá Quiere mucho a su familia, a la dueña de su amor Doña Teresa Baena, sus hijos su adoración Feliz disfruta la vida, y le da gracias a Dios No se olvida de su tierra, allá dejo a sus papás Sus hermanos y sobrinos, los extraña de verdad El día menos pensado, con su gente volverá Ahí lleva el saludo, pa'l señor Roberto Mesa Y arriba la venta, primo, cierro, compa Porque es tranquilo el compitán, tiene amigos de a montón En Chapul y en Tlacotenco, en Apincla y el Rincón A sus suegros en Colonia, un saludo les dejo No presume de dinero, pero le gusta pistear Con sus compadres y amigos, cerveza, whisky o mezcal Y si alguien lo necesita, seguro lo ayudará Cuando en cada temporada, con su arado y sembrador Contento salía pa'l campo, a sembrar maíz y frijol Ahora en Estados Unidos, buen carro trae el señor Familia Mesa Baena, un saludo en especial Para Toño y a Teodoro y a Roberto, su carnal Pronto a la venta, guerrero, siriaco regresará En la tranquilla es nacido, aquí les voy a contar Desde niño fue atrevido, nunca se supo rajar Le podaron el chinelo, un amigo a todo dar El mayor de cinco hermanos, pura gente de jalón A chambear duro y macizo, su madre les enseñó Desde que estaba pollito, ya traía buen espolón Una troca por las calles, si la miran transitar Es que el compadre ha enfiestado, pues le gusta parrandear Trae bucanas y cerveza, y billetes pa' gastar El pariente es bien sencillo, se le nota al platicar No porque lo vean tranquilo, lo vayan a provocar Es amigo del amigo, no le gusta apantallar Y esto es para toda mi gente de la tierra Y arriba guerrero, primo Se acuerda de aquellos tiempos Cuando le tocó sufrir Con sacrificio y esfuerzo, él logró sobresalir Rodeado de su familia, el primo vive feliz Remontado hoy en la sierra, es distinto a la ciudad Este pollo salió fino, pues le gusta trabajar De respeto y siempre amable, es su manera de actuar Aunque ahora tiene un poquito, no perdió la sencillez Con su familia y amigos, siempre alegres lo han de ver Saludos pa' la tranquilla, un día ponen lo han de ver